Radio Suceso 101.7 presenta Impacto Informativo, lo acontecido el día de hoy en el país y en el mundo. El análisis con los personajes de actualidad, Impacto Informativo, con Edgar Vásquez. Bienvenidos. Gracias a nosotros el ex viceministro de Minas, Ingeniero Fernando Benalcázar, a quien saludamos cuando son las 18 y 48 en Impacto Informativo. Gracias, Ingeniero Benalcázar, por visitar los estudios de Radio Sucesos. ¿Cómo catalogar estos acontecimientos que vienen a la par de la misma violencia que hace algunos días estuvo en el sector Las Naves, en la provincia de Bolívar, ligado con otro proyecto minero de la empresa Curipamba? Muchas gracias, Edgar, por la invitación. Felicitaciones por su programa en Radio Sucesos. Esto no es nuevo, para mí, totalmente esperado. Lo comentamos en un programa con usted mismo hace algunos meses. Puntualmente, el decreto ejecutivo 754 que se emite como resultado del proceso de negociación de junio del 2022, lanza el proceso de consulta ambiental, simplificando unos términos. Y era de esperarse cuando pocos días después, el 13 de junio, ya presentaron a la Corte Constitucional a estos mismos grupos una solicitud de inconstitucionalidad del mismo. Y comentamos de ese tema con usted. ¿Pero no deberían esperar a que resuelva la Corte? No esperan, porque todo es tiempo, oportunidad e intereses económicos. Esto que usted me está comentando es un espejo de lo que pasa en las naves. Y tienen todos el mismo factor común. ¿Qué es ese factor común? Personas locales con intereses económicos propios, intereses que vienen con financiamientos de la CONAIE, intereses que vienen con financiamientos de cooperativas de ahorro y crédito, y hasta de las prefecturas. En el caso puntual del que usted estaba hablando, con nombres y apellidos, cuando yo estuve ahí en mi última visita, conocí cara a cara a uno de los líderes radicales de una agresividad y una violencia que yo le invité a incorporarse a la reunión. Un señor Genaro Andino, por ejemplo. Estamos hablando del año 2018, 2019. Este fue el 2019. Y en su momento la presidenta de la Junta Parroquial, se llamaba Rosa Mazapanta, me acuerdo clarito, son los dos líderes principales en este momento. ¿Junto a quién? Junto a un indígena más que se llama el señor Araui Huano Tuña, quien representa al movimiento de indígenas campesinos de Cotopaxi. Todos financiados por quién? ConAIE, Maquita Cusinchi y la prefectura. Tienen muchos intereses porque ellos están al frente de la asociación Flor de Caña. Ellos producen, ellos venden panelas y demás. Y les importa poco o nada el resto de la población que no tienen su negocio establecido ni sus ingentes ingresos. Y esa gente es la que hoy día ha sido atacada, ha tenido que ser protegida por la propia fuerza pública y hasta llevados a lugares seguros, junto con los técnicos del Ministerio del Ambiente, tal como usted leyó. Pero esto era algo visto en el país, en la ingobernabilidad que vivimos, en la situación de inestabilidad política, es evidente que el gobierno, dando cumplimiento a esa sentencia, ha actuado en derecho, porque está protegiendo a los funcionarios del Ministerio del Ambiente. Principalmente ellos son los responsables por la consulta. Pero la visión de ellos es diferente, y eso se puede ver en las redes sociales. Se dice que ha puesto al ejército, que ha puesto a la policía, al servicio de las transnacionales mineras. Ese es el discurso, llamémoslo así, político, de izquierda, anti-todo, porque ni siquiera es anti-mineros, anti-inversión, anti-desarrollo. Porque este país, acabo de escuchar en la entrevista anterior, no puede estar en peor situación económica. ¿Y qué inversionista viene a este país en los próximos meses, y por no decir años, tal como están las cosas? Bueno, ilustremos en todo caso a las empresas que, de alguna manera, seguirían adelante si se realiza la consulta ambiental. Toachi Mining, en Sitchos, en Palo Quemado, y la otra es Curipamba, en la provincia de Bolívar. ¿Ellos podrían seguir en el país, si es que siguen así las cosas? ¿Es decir, en este margen de violencia? Pueden seguir, y creo que la decisión de ellos es continuar. Porque si no tienen vasta experiencia, pueden ellos perfectamente conocer la situación que se vive de inestabilidad política en cualquier proyecto o cualquier destino de inversión en América del Sur, en América Latina. Entonces, tienen el brazo económico para aguantar un tiempo, evaluar las situaciones, y además estos procesos que están ahora de consulta, son procesos que tiene que liderar el Ministerio del Ambiente, pero ellos han venido trabajando en el día a día con relacionamiento comunitario. Y no creo que debemos solo focalizarnos en lo que dicen los antimineros. Focalicémonos en que hay grupos fuertes, tanto en las naves, cuanto en Palo Quemado, que apoyan la actividad minera, porque tienen la opción de estar vinculados directo e indirectamente, proveyendo bienes y servicios a la actividad. Y hay este conflicto entre unos y otros. Y obviamente, cuando el Estado toma acciones con proteger a sus propios funcionarios del Ministerio, viene este discurso de que están en contra de la gente, que no es así. Este discurso que se puede ver en las redes sociales es de demonizar a las inversiones mineras en el Ecuador. Y de alguna manera, este es el discurso que también se plantea para la consulta popular que se va a llevar acá en Pichincha el 20 de agosto sobre el Choco Andino. Ahora, el Choco Andino realmente está en, no sé si, en capacidad de ofrecer los metales como el oro del Undingol o el cobre de Coacorriente en la provincia de Zamora, Chinchipe. ¿Qué es lo que pasa realmente en el Choco Andino? Me río cuando me hace la pregunta, no por usted, sino cómo se anticipan a las posibilidades de que por si acaso pueda haber minería metálica, porque solo está dedicada a la minería metálica esa consulta, y queremos cerrar todas las puertas. Y de una manera inconsciente, yo les hago a los mismos grupos antimineros, antidesarrollo, la consulta. ¿Por qué han hecho algo? ¿Por qué no han hecho algo con respecto a la minería ilegal? ¿Qué es lo que llegaría? De inmediato. No nos olvidemos que en Pacto hace más de 10 años hay actividad minera en busca de oro. Actividad fuera de la ley o artesanal como la confunden los términos. ¿Y qué tan cuantiosa es la cantidad de oro que se puede sacar de ahí? Por definirse, por decidirse, existen 12 concesiones más 6 pendientes que continuarán su actividad aunque gane el no en el Choco Andino porque así es la resolución de la Corte Constitucional y se hará exploración. Está en una fase exploratoria. Apenas hay una mina de pequeña minería que ha continuado trabajando y que el proceso de su material rico en minerales es procesado fuera, fuera del Chocó en las áreas típicas de proceso. Entonces, cerrar y decir no puede haber actividad minera metálica en el Chocó Andino por si acaso, esa es la palabra, por si acaso, es una infamia porque el país no puede seguir sin explorar y desarrollar sus recursos si es que estos existieran. En esa zona está enterrado el OCP y más daño le hicieron en el año 2001 los activistas que se colgaran de los árboles a los árboles que el OCP hay enterrado. 100% y usted es testigo de eso desde la época del 2000-2001 cuando se armaban estos problemas y fíjense que terminó que todos los grandes opositores ahora son empresarios del ecoturismo pero yo también alguna vez en una intervención que tuve cuestioné por qué nadie ha dicho una palabra de la deforestación de 16 hectáreas de Chocó Andino para hacer unas urbanizaciones al lado de Mindo. ¿Dónde están? ¿Por qué no tienen ese afán? ¿Por qué se van solo a través de estas campañas con los grupos poderosos o los grupos de extracción de recursos naturales? Vamos un poco a la otra consulta popular que es la del ITT que se pregunta a la ciudadanía si debe seguir el petróleo en el suelo. Bueno, hemos visto asimismo en las mismas redes sociales demonizar a la actividad petrolera porque hubo un derrame la semana pasada. Pero bueno, pensemos un poco en voz alta. El petróleo es de los commodities más requeridos y más caros que existen en el mundo. Sería ingenuo pensar que no se tenga el cuidado debido en la infraestructura y que esto signifique derrames a cada momento. Sería incluso hasta ridículo. Si es así de caro deben tener todos los cuidados del mundo. Usted me imagino podría precautelar aquello y hablar de aquello porque usted conoce cómo se dan estas cosas. Ok, solo para estar en la misma página. ¿Quiere que hable del derrame y el impacto que tiene la consulta o hablo de la consulta y del derrame? Ojalá el tiempo nos dé para ambas cosas. Intentemos hablar de la consulta. La consulta es totalmente fuera de tiempo. Hace 10 años hubiera sido ideal y hoy día 7 años después de producción y a de haber generado en el año 2022 1.200 millones de dólares de ingresos netos al Estado. Y en el año 2021 para evitar los comentarios de que no es así 903 millones. Es una verdadera locura frente al niño, frente a la situación económica. El ministro de Economía y Finanzas lo ha hecho público. El país no tiene ahorros. El país está quebrado. Entonces, ¿cómo podemos darnos el lujo hacia el futuro? Y complementando, volando con el tiempo, el tema de la tecnología. El caso que usted hace referencia, más que inoportuno, mucho más inoportuno que la propia consulta. ¿Sabotaje piensan que es en Petroecuador? Puede ser una de las opciones, pero yo le digo 2017 cuando yo estuve vinculado a Petroecuador por 10 meses. Un caso de análisis que hicimos para evitar que vuelva a pasar fue un derrame que hubo en el 2017. Exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. Pero fueron 20 barriles me parece. Pero el punto aquí es el siguiente. Si usted tiene tecnología, tiene mecanismos, tiene sistemas implementados, la única opción para que usted haya llegado a tener 1200 barriles es que esto fluyó por horas. Porque esto no es a gran presión, gran volumen. Se acumuló por horas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, a las 4 de la mañana no se van 1200 barriles. ¿Qué quiere decir eso? O que el operador estaba dormido o que el operador no estaba ahí y que ninguno de los sistemas de control y verificación de válvulas funcionaba. Entonces no fue sabotaje, fue negligente. Entonces definitivamente no me pueden decir a mí que fue esto un sabotaje cuando son 1200 barriles en una zona. Y la tecnología existe. Aquí hubo un error humano. Y estoy seguro que el informe final que entiendo se pronunciarán estos días llevará a esa conclusión. Bueno, pero insisto, la industria petrolera tiene que trabajar con un combustible carísimo. Por lo tanto, hay que hacer las inversiones para que no hayan derramo. En el ITT no ha habido derramo. 100% de acuerdo. Y eso no quiere decir que sea una empresa diferente y que haya funcionarios diferentes. La empresa está debidamente preparada y capacitada como es evidente. Fíjese el tiempo de respuesta que tuvieron. 1200 barriles casi en 6 días, 98% limpio, arreglado, controlado y confinado exclusivamente a las instalaciones. Confirma que la empresa tiene capacidad instalada, tiene habilidad para responder y que hubo un error humano en este proceso. De eso estoy convencido e insisto, el resultado nos dirá eso. Seguiremos dialogando. Ingeniero Benalcázar, gracias por su presencia, gracias por sus comentarios. Muchísimas gracias, Edgar, y siempre las órdenes. Hasta aquí Impacto Informativo, mi nombre es Edgar Vásquez, nos volveremos a encontrar el día de mañana a las 18 horas. Qué miedo que eres hoy.